Muy bien, señores, la competencia continúa y es momento de recordar al original. Claro que sí. ¿A quién? Guillermo Dávila, como ustedes. Mi vida, ábreme la puerta. Canta el señor Guillermo Dávila. No había nacido con esa canción. Yo soy Guillermo Dávila. Ok, los quiero a todos. Mi vida, ábreme la puerta. Mamita, ábreme la puerta. Te prometo estar será, será la última vez que regreso tarde a casa y con esta cara. Te lo juro por la virgen o por el santo que tú quieras, que más nunca caeré en la tentación. Mi reina bella, corazóncito, yo te juro, no seas tan mala. Mi reina bella, mi vida. Mamita, ábreme la puerta. Mamita, ábreme la puerta. Te prometo desde hoy que me portaré muy bien. Ya verás que cambiaré, dame otra oportunidad. Mi reina bella, pídeme lo que tú quieras, yo pagaré mi pena. Si no digo la verdad, que me muera ahora aquí. Mi reina bella, corazóncito, ábreme, ábreme, por favor. Yo te juro. Mi reina bella, corazóncito, ábreme la puerta. Ábreme, 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 por favor. Mi reina bella, corazóncito, ábreme, ábreme la puerta. Corazoncito, ábreme la puerta. Yo te juro. Yo te juro. No seas tan mala. Quítate, ábreme la puerta. Conmigo te quedes, Me reina bella, corazóncito, ábreme la puerta. Corazoncito,і toán, ábreme la puerta. Yo te juro. No seas tan mala. Conmigo ¿Por qué? Yo soy Gracias chicos, muy bien Andy Nuestro Guillermo Dávila Mi querido Jerry ¿Cómo sintió a nuestro imitador de Guillermo Dávila? ¿Le gustó? Andy, te voy a confesar que No ha sido lo mejor que he visto Para alguien que imita a Guillermo Dávila Por momentos Sentí como que tenías algo En la voz y en tus expresiones corporales Que se parecía más a Juan Gabriel No sé si te gusta Juan Gabriel ¿Te gusta cómo canta Juan Gabriel? Sí, pero casi no Nunca me he interesado en la música de Juan Gabriel Pero hay algo de Juan Gabriel en ti Descúbrelo, Dios te bendiga Mucho éxito hermano Muy bien, gracias, es una alternativa de imitación Si es que más adelante Quiere volver a Yo Soy Nadie sabe lo que va a pasar esta noche Irán dos, de repente más, a sentencia Mari Bueno, hay que tener cuidado con la afinación En el timbre ahí estamos Pero siento que me hace ruido Y te veo divorciado Cuando en tu mirada A todos lados como nervioso No hay sonrisa El movimiento corporal no es Y si bien escucho ahí la voz Del artista que estás imitando Siento que todo lo demás lo aleja Es como que un movimiento Que no le pertenece al artista No se ve natural Se ve que existen ahí los nervios Hay que trabajar algo más Para que eso fluya orgánicamente Y para que me engañes Al 100% Con el paquete completo Que es lo que pedimos Que no solamente se parezca a la voz Sino con tus gestos Con el movimiento corporal Que sea todo un conjunto Que nos engañe Hay que seguir trabajando Muy bien, interesante lo que ha dicho Mari La voz está Pero está disociada un poco De lo que es el personaje físicamente Hay que trabajarlo eso Katia, por favor, tu comentario Andy, yo estoy sumamente preocupada Porque no eres el chico que vino al casting Coqueto, atrevido Como es Guillermo Dávila Él es coqueto Totalmente, no sé Muy masculino en el escenario Conquistando a las chicas Estás bailando como mi sobrino De dos años En una fiesta infantil Totalmente nervioso Cantando así Andy, yo te conozco Yo te dije sí Y yo te dije Me peleé con Ricardo y un maricar Recuerdo ese casting Yo dije Ese Guillermo Dávila Es buenísimo Tiene que estar acá Y esta presentación Con una canción súper movida Ha sido aburrida Si así Si así esa canción Yo no quiero saber Cuando cantes Tesoro Mío ¿Dónde voy a estar? O sea, imagínate Andy, yo luché por ti No, eso es en serio Esa canción es recontra movida Cuando cantes Tesoro Mío O sea, yo no quiero saber Cómo voy a estar No, Katia, tranquila No, Katia No, tranquila Por favor No, Janine Tranquila, Katia Por favor Respeta a tu pareja Sebastián, por favor Quiero que me digas Yo me peleé con Ricardo Me peleé con maricarme Y yo dije ¿Qué te va a decir Sebastián? Que me diga sí, por lo menos Que me diga la confirmación Sí, gracias Sebastián La confirmación Y eso va en serio Y que lo sepa todo Todo el público ¿Qué hace este Guillermo? De repente la gente se pregunta ¿Qué hace este señor acá? Yo le dije a Ricardo Ese chico tiene que ser acá ¿A mí qué me dijiste? A ti no te dije nada, creo No, no, no Vocalmente Te pareces un montón Pero presentaciones como estas No puedo tenerlas acá No la podemos tener Está dejando mal a Katia ¿Ok? Está dejando mal a Katia, Andy Bueno Hay cosas que trabajar Creo que el parecido vocal está Hay que meterle punche al tema físico Sobre todo, ¿sabes qué? Él es muy coqueto Él es muy encantador Eso es Él es encantador Él es necesario que trabajar eso Por favor, oposición Y ahora sí, Jerry Para celebrar el cumpleaños Yo creo que el punto de ver Yo creo que el punto de ver Gracias.